Sucede casi todos los veranos, en realidad el tema de ataques de palometa es bastante usual y especialmente se dan en ambientes con aguas muy tranquilas, como son las lagunas, por ejemplo, o porciones del río donde hay muy poca corriente, especialmente factible que pueda aparecer este tipo de ataques. Aparecer, pueden aparecer, porque de hecho es un ataque bastante usual en toda la región, y en las condiciones en las cuales se encuentran casi todos los ambientes acuáticos, que están con muy poca cantidad de agua, hay que prestar un poco más de atención, porque al estar los niveles bajos, los ataques pueden ser un poco más frecuentes. ¿Los ataques pueden afectar, pueden traer alguna enfermedad a las personas? ¿Qué tipo de consecuencias tienen los ataques en las personas? Básicamente son mordeduras, que se pueden llegar a infectar y tener otras consecuencias. No hay una transmisión directa de enfermedad, pero sí son mordeduras y depende del tamaño del pez que estemos considerando, pueden llegar a ser de un poco más consideración. Pero de hecho es absolutamente molesto porque es una mordedura y que casualmente también son animales que por sus hábitos naturales se mueven en cardumen. Entonces cuando hay uno hay varios de ellos y no hay que dejar de tener en cuenta que la palometa es una, para decirlo en términos que es entendible para el público, es un pariente muy cercano de lo que son las pirañas. Entonces tienen un comportamiento exactamente igual.